Les mencionaba que uno de los problemas evidentes que tiene el sector cultural es la carencia de espacios culturales para el desarrollo de nuestras escuelas de formación. Son cerca de 2.000 niños los que están inscritos en las escuelas de formación y son cerca de 2.000 niños en todo lo centralizado que merecen un espacio óptimo donde puedan desarrollar todas sus habilidades y capacidades artísticas y culturales. Y en ese orden, uno de los proyectos estratégicos que con insistencia por las diferentes bancadas del Consejo Municipal se decidió que quedara en nuestro plan de desarrollo es el Teatro Roberto Magdual. Teatro Roberto Magdual que ya tiene un cierre financiero, una cofinanciación del 100% de los recursos económicos a través del DNP y la gobernación de Cundinamarca. Estamos finalizando toda la etapa de presentación del proyecto porque debemos cumplir con una serie de requisitos que nos exige pactos territoriales desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista jurídico. Y en esa presentación del proyecto, pues nuestro equipo administrativo del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte, junto a la Secretaría de Obras Públicas del municipio, está trabajando en la presentación de ese proyecto. Honorables concejales, no es fácil, no es fácil presentar un proyecto al gobierno nacional para la consolidación y la consecución de recursos. Es un tema que es dispensoso, es un tema que no es de pronto fácil de hacerlo y por eso son más de 8 o 9 profesionales que están trabajando en la presentación de ese proyecto. Y eso es importante mencionarlo porque ese trabajo es un trabajo invisible que muchas veces no se ve y que no se reconoce. Y es mi obligación como gerente de esta entidad poderles comentar a ustedes que desde el equipo se está trabajando para la presentación de este proyecto. Como también, y ya lo explicaba el maestro José, el centro cultural y de convenciones, el centro cultural y de convenciones nunca ha sido abandonado por el gobierno municipal. De hecho no se contaba ni con un espacio dentro de los predios que son propiedad del municipio. Hoy ya se tiene, ya el maestro les relacionó en un mapa donde va a estar ubicado, que va a estar ubicado en la, al lado de la anterior zona de transferencia del municipio de Zipaquirá, entre la zona de transferencia y el cementerio. Ahí va a estar ubicado el centro cultural, un centro cultural que ya tiene estudios y diseños en fase 3. Cumpliendo con toda la parte financiera, con toda la parte técnica y con toda la parte jurídica que es importante al momento de entregar un proyecto al, tanto al gobierno nacional como al gobierno departamental. Una ejecución de esta meta del 42% concejal Ronald Ortiz, que da muestra de que el gobierno no ha abandonado este proyecto. Y que estamos trabajando en compañía del señor alcalde de la ciudad, el ingeniero Wilson García, para poder buscar la cofinanciación del 100% de los recursos. Ayer estuvimos en la gobernación de Cundinamarca, junto al señor alcalde y el diputado Fabián Rojas, tengo que mencionarlos. Y junto al representante Leonardo Rico. Y hay una posibilidad muy grande de buscar la cofinanciación del proyecto. Seguramente es obligación del señor alcalde entregar ya esta información consolidada a la ciudadanía y al sector cultural. Que si logramos buscar la cofinanciación de este proyecto, vamos a hablar de que esta administración ha sido la administración que más inversión ha hecho en el sector cultural. Y curiosamente, 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 yo vengo del mundo deportivo. Curiosamente fui deportista de alto rendimiento y llevé el nombre de nuestra ciudad y de nuestro país por muchos lugares del mundo. Y curiosamente, también estoy trabajando 24-7 para garantizar esos dos escenarios culturales en nuestra ciudad. Y que de una vez por todas podamos solucionar el problema de falta de espacios culturales, que es el gran problema que tiene el desarrollo de nuestras escuelas de formación. Por eso, tenga la plena seguridad, concejales, que seguimos trabajando. Seguimos trabajando por consolidar esos dos proyectos, porque nuestros niños y nuestros jóvenes de la ciudad puedan contar en el futuro con un mejor espacio para el desarrollo de sus habilidades y capacidades culturales. Y que podamos seguir fortaleciendo todo el sector cultural de nuestra ciudad. Hoy las escuelas de formación tienen a nivel centralizado cerca de 2.000 niños inscritos a nuestros procesos formativos. Y a nivel centralizado, gracias a los convenios que hemos hecho con las instituciones educativas, cerca de 5.000 niños se están viendo beneficiados. Lo que habla de que el trabajo que está liderando ahora el maestro José Ariza se viene haciendo de la mejor manera. Para que ese desarrollo cultural que necesita nuestra ciudad se pueda seguir consolidando. Obviamente que hay problemas, obviamente que tenemos inconvenientes, pero que trabajamos, como todos los funcionarios públicos en nuestro país, para tratar de solventarlos y para tratar de darle solución a ellos. Tuve un acercamiento hace dos semanas también, después de que conocí que la cárcel saliera del municipio de Zipaquirá. Tuve ya un acercamiento con la gerente de Catedral de Sal, con el propietario de este bien. Y estamos evaluando la posibilidad de que esta cárcel se convierta en un centro cultural que ofrezca unos espacios óptimos para la práctica de las diferentes escuelas de formación. Ya ahora la Catedral de Sal se ha recuperado un poco económicamente después de la pandemia. Por eso no se firmó ningún convenio con Catedral de Sal, porque lo poco que recibía Catedral de Sal, y ya la gerente dará las explicaciones en el futuro, pues era para el mantenimiento de la planta administrativa y de la misma empresa. Por eso no hubo ningún convenio interadministrativo con Catedral de Sal, ni en el 2020, ni en el 2021. En este 2022 buscamos que a través de Catedral de Sal podamos cofinanciar el arrendamiento de esta antigua cárcel, y que esta antigua cárcel se convierta en un centro cultural, en el centro de la ciudad, en nuestro centro histórico de la ciudad, y que ayude en ese problema tan latente que tienen las escuelas de formación de la carencia de espacios culturales. Seguiremos trabajando para poderlo consolidar, concejales, tengan la plena tranquilidad, que desde el instituto, desde todo el equipo administrativo lo haremos. Algo importante que mencionar también es el trabajo que se viene haciendo con otros proyectos que son importantes para la ciudad. El ADN, concejal Ronald, áreas de desarrollo naranja, este proyecto se presentó al ministerio, hemos tenido diferentes reuniones con ellos. Ojalá que se pueda declarar esa zona de desarrollo naranja para que muchos proyectos privados se puedan desarrollar en la ciudad. Usted más que nadie sabe que no es fácil todo el tema administrativo, sin embargo lo estamos haciendo juiciosamente. También venimos trabajando en lo que tiene que ver con un proyecto que vamos a presentar a través de regalías para poder conseguir la dotación de todas las escuelas de formación, porque hay carencia obviamente por el desgaste que tienen las escuelas con respecto a todos los implementos que se utilizan en ellas. También estamos trabajando en presentar el Festival Salinero 2023 al Ministerio de Cultura para poder conseguir recursos desde ya que nos ayuden a apalancar en el próximo año este Festival Salinero y Cultural. Un Festival Salinero y Cultural que está por acuerdo municipal y que es obligación de nosotros como gobierno de turno poderle dar cumplimiento a este mismo, como muchas de las actividades que se organizan en el instituto. Nosotros somos conscientes de que gran parte de las actividades que el instituto organiza están reglamentadas por medio del Estatuto de Cultura y que nosotros pues obviamente debemos darle cumplimiento. Algo importante que mencionar también y es el plan especial de salvaguarda que se viene trabajando con el Ministerio de Cultura, con el IDECUT para poder darle ese reconocimiento desde la instancia pública cultural de la ciudad a las procesiones de Semana Santa, siguiendo con lo que está establecido en un acuerdo municipal también que se sancionó acá en el Consejo Municipal. También mencionar lo importante que ha sido para el Instituto de las redes sociales, ¿no? Nosotros recibimos unas redes sociales con cero seguidores en el 2020. Iniciamos un trabajo muy estratégico desde el equipo de comunicaciones para que poco a poco se fueran ganando seguidores y pudiéramos llegar a las diferentes comunidades de nuestro municipio. Arrancamos con cero seguidores. Hoy nuestra página de Facebook está sobre los 23 mil seguidores. Y eso nos permite poder mostrar todo el trabajo que se hace en las tres áreas que tiene nuestro Instituto Cultura, Deporte, Actividad Física y Recreación. Y esto pues obviamente que también fue fundamental en la etapa de pandemia. Porque en la etapa de pandemia la única manera, primero de mantener vinculados los formadores con el instituto, fue a través de la estrategia El Instituto en tu Casa, donde nuestras escuelas de cultura, nuestros programas de actividad física, nuestros programas de deporte, pues pudo llegar de manera virtual a las diferentes comunidades que atiende nuestro instituto. Y eso nos permitió también que nos fortaleciéramos digitalmente, que nos fortaleciéramos en la parte de comunicaciones. Hay un muy buen equipo de comunicaciones que muestra todo lo que se está trabajando en el instituto. Y eso salió primero deporte porque deporte tiene menos formadores que cultura. Y mientras que se hacía todo a la etapa de diseño gráfico de todos los formadores, pues no se podía darle continuidad a que la ciudadanía conociera todos los formadores que tiene al servicio de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!